Actualidad Menos presión y una rebaja fiscal para la apicultura y ganaderos. Es el plan de actuación que el gobierno andaluz va a desarrollar dirigido a la ganadería de pequeños rumiantes ante la petición del sector, especialmente de los pastores. Un plan que tiene como fin anexionar los recursos económicos y actuaciones a un sector que vive con dificultades. La petición de la Junta al Estado de la reducción de módulos de IRPF para respaldar al sector agrario andaluz es del 100% para la apicultura y un 80% para diversos sectores ganaderos como el bovino, ovino y caprino de leche y carne por el impacto de la viruela ovina y caprina y otras enfermedades. Andalucía supera las 8.000 explotaciones extensivas de ovino, caprino, bovino de carne y porcino ibérico que reúnen más de 4,6 millones de cabezas de ganado generando más de 14.000 empleos. El campo andaluz necesitaba un paso adelante. Por ello, hemos sembrado millones de datos, regados con lo último en vanguardia tecnológica y cultivados con inteligencia artificial para dotar a la Andalucía agrícola de una herramienta impagable. Siembra, la nueva plataforma colectiva por inteligencia artificial de asistencia a la planificación de cultivos para su comercialización. Toda la información para acertar y cultivar siempre la solución más rentable. Junta de Andalucía.